gracias feliz día de los santos reyes magos a continuación desde la ciudad de santiago presentamos el resumen de las principales informaciones del norte del país agentes de la dirección general de seguridad tránsito y transporte terrestre dije set en santiago se encuentran en las calles supervisando y reteniendo a quienes no portan el permiso de circulación de vehículo o marbete los vehículos son detenidos fiscalizado llevado hasta la dirección regional cibao central de la policía nacional ahora bien las retenciones han sido porque le han faltado documentaciones de los vehículos pero solamente se están fiscalizando los conductores deberán realizar el pago del impuesto con recargo de 2 mil pesos adicional pagar una contravención por falta del permiso desde el 2 de enero hasta la fecha las autoridades de la djc lograron retener al menos 40 vehículos que no portan el marbete ni otros documentos reglamentarios dos presos resultaron heridos en el interior de la cárcel preventiva del destacamento policial de moca en medio de una riña los heridos fueron identificados como edwin alberto de jesús y jairo luis garcía como nos cuenta el vocero de la policía en moca rené rodríguez en dicha riña estuvieron involucrados los reconocidos delincuentes edwin alberto de jesús y jairo luis garcía estos fueron heridos por el también reconocido delincuente brayelin bonilla hecho provocado por viejas mencillas personales que estos sostienen y cientos de niños y niñas de los sectores camboya los alados el ciruelito y buenos aires de santiago recibieron juguetes en la vigésima ocasión de entrega que hace el dirigente comunitario domingo ureña en ocasión de celebrarse hoy el día de los santos reyes magos y esa parte lo llena de satisfacción porque cumplimos con la acción social que nos hemos propuesto no solamente siendo funcionarios sino siendo un comunitario y en esa parte nosotros vamos a seguir aportando a las comunidades vamos a seguir aportando al desarrollo de la niñez y vamos a seguir aportando a lo que es la parte principal de los valores porque estamos entregando juguetes que son con valores no tienen juguetes con algo que pueden significar que tengan violencia ni ninguna situación que pueda violentar lo que es los valores del niño y el crecimiento del niño así está el cibao este día ahora paso con ustedes al estudio buenas tardes